Bien, Pablo, y la semana pasada el gobierno publicó, y nos vamos acercando a la mesa, el decreto que reglamenta la Ley de Transparencia Fiscal. Y vamos a explicar de qué se trata esta normativa junto a nuestro invitado, Juan Bonet, abogado tributarista en Guía en Regules. Y, Regules, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, gracias por venir. ¿Estamos hablando del final del secreto bancario con esto? Sí, sin duda, sin duda. Sin perjuicio de que esta, desde el punto de vista del año 82, que fue cuando existió la Ley de Secreto Bancario, es la décima o onceava modificación importante. Sin duda, con el intercambio automático, ya lo que era el secreto bancario y Uruguay como plaza financiera, vease que en el año 2002, el 50% de los depósitos en total de Uruguay eran de no residentes, y hoy no llega, prácticamente está casi en un 15%. Entonces, el rol de Uruguay como plaza financiera, que muchas veces se basaba en la existencia del secreto bancario, podemos decir que sí, que ha llegado a su fin. Pero para muchos, ese secreto bancario era un respeto a la intimidad, un valor a resguardar, ¿no? Por supuesto, y yo creo que lo sigue siendo. Yo creo que en el sentir popular, digamos, de toda la población, lo que es tener secreto bancario, implica también que sus, digamos, colocaciones personales, desde el punto de vista económico, en las instituciones financieras, sean un respaldo de su derecho a la intimidad. Recordemos también que muchas veces el secreto bancario no necesariamente sirve para esconder dinero que se escape de la tributación de los fiscos, sino que el secreto bancario también existe por la necesidad de preservar, incluso hasta en algunos países, la seguridad interna de las personas. ¿Entonces la información va a ser pública? No, no es que va a ser pública. La administración tributaria va a recibir de las instituciones financieras, para simplificar, hay muchas instituciones financieras, pero vamos a pensar en los bancos, que son en general lo que le importa a la población, van a recibir información, tanto de residentes o no residentes, que tengan determinado, en algunos casos, determinado valor o promedio en las cuentas, y esa información la DGI o la va a utilizar para fines propios, para recaudar sus propios impuestos, o la va a intercambiar con fiscos extranjeros, con los cuales tenga algún acuerdo de intercambio. Ahí lo bien cierto es que Uruguay, de alguna manera, con esa forma, pone específicamente a los funcionarios de la DGI con la obligación ya no de guardar secreto tributario, sino de guardar secreto bancario. O sea, si un funcionario de la DGI o la DGI filtra información para fines distintos de estos, tiene responsabilidad civil, penal y administrativa, como si fuera incluso un banco que incumple esa obligación. ¿Y qué información están obligados a dar los bancos al fisco? Depende de un monto, tiene una base, ¿no? Sí, 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 sí. En primer lugar, la información que se da en general son los saldos de las cuentas y los promedios que tengan esas cuentas. Al principio solo se abarcaba los saldos, con lo cual el gobierno de alguna manera vio que abarcando los saldos una persona que de repente a determinada fecha tuviera un saldo cero, de repente porque vaciaba esa cuenta quedaba fuera de la obligación. Con lo cual también se amplió para informar los promedios que en el año tengan esas cuentas. Que no hubiera una movida ahí a fin de año, saco la plata en Navidad y la pongo de vuelta en red. Exacto, exacto. Esa fue la, claramente no se dijo explícitamente, pero claramente fue la intención. Y ahí dependerá de si la persona que tiene la cuenta sea una persona física residente, una persona jurídica residente, o sea física o jurídica no residente. Para lo que es las personas no residentes, no hay exclusión de monto salvo para las cuentas que personas jurídicas tengan antes del 31 de diciembre de 2016, ahí hay un límite de 50 mil dólares y a partir del 2019 de 20 mil dólares. Por debajo de ese monto no se informa, por encima de ese monto sí se informa. Para lo que son los uruguayos, vamos a ponerlo así, esos no residentes, un argentino por ejemplo, para lo que son los uruguayos, en lo que hace a personas físicas, el límite siempre es por monto, después hay alguna otra exclusión como las cuentas de remuneraciones, jubilaciones, etcétera, pero el límite por monto es de 50 mil dólares. Para personas jurídicas, para empresas, algo que para la población uno podría ver que es capaz que contraintuitivo, el límite para personas jurídicas, que uno piensa empresas tienen un volumen mucho más importante que las personas físicas, el límite es 50 mil dólares, pero a partir del 2019 baja a 20 mil dólares. Entonces, por debajo de ese monto, los bancos no informan, digamos, a la DGI y por encima de ese monto se informan. La gran mayoría de las cuentas bancarias igual tienen menos de ese valor. Sí, sí, sí. Han habido relevamientos de que estamos hablando de unos 2 millones 100 mil cuentas y, bueno, obviamente puede haber una persona que tenga más de una cuenta, por supuesto, eso no implica 2 millones 100 mil personas, pero sí, el guarismo mínimo en general promedio a veces no supera los 5 mil dólares en la gran mayoría de los casos. Bien, ¿con esto va a ser menos frecuente que un extranjero venga a depositar plata a Uruguay? Puede ser. Ya es. Puede ser. Lo que pasa es que... Pero por los números que dices ya es, bajó de 50 a 15. Sí, lo que pasa es que bajó el 50 en el año 2002, previo a una corrida bancaria de las más grandes que tuvimos en nuestra historia. Lo bien cierto es que este intercambio automático se está aplicando en todo el mundo. Entonces, en gran medida, ¿qué puede pasar en Uruguay? ¿Qué puede tener de diferente para mal distinto de otras jurisdicciones? Lo que sí sucede, y hay un caso especial, es el de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, a diferencia de todos los demás países, se comprometió a implementar el intercambio automático a través de una reglamentación interna que es distinta a esta reglamentación de intercambio automático, que es FATCA. Y Estados Unidos, en muchos casos, no intercambia información de los residentes de los países extranjeros con esos fiscos. Entonces, Estados Unidos pide información de los americanos en cuentas en los bancos del extranjero, pero no da información de los extranjeros en sus bancos. Entonces, ha habido una gran movilidad de cuentas de extranjeros a los Estados Unidos, prevaleciéndose de esa legislación. Estados Unidos lo hace porque puede hacerlo. Y Estados Unidos hace lo que quiere, en general. Exacto. Y Uruguay no puede hacer lo que quiere. Vos decías, y Jaime mencionaba también, lo que valoramos en cuanto a la intimidad. También hay muchos uruguayos que dicen, en realidad, si no tenés nada que esconder, qué problema hay en que el gobierno pueda mirar esos números. Pero qué problema hay en que se cuente con toda esa información. Yo no tengo nada que esconder, pero que no me revisen. Ahí va, eso. No, pasa que a veces la intimidad, a veces es un valor en sí mismo. Claro. Entonces, hay personas que de repente dicen, yo realmente no quiero que se sepa mi información. Así yo tribute todos los impuestos. Hay otros que la ponían en Uruguay para no tributar en el extranjero. Por supuesto. Hay otros casos, y esos casos son los que deben ser detectados, digamos. Hoy en día, lo que sucedía para los impuestos, los bancos, cuando tenían que retener intereses, vamos a poner en el IRPF, como había secreto bancario, los bancos lo que hacían era retener el monto del impuesto y verter a la DGI sin identificar al titular. Con lo cual, está bien, el banco no se va a exponer a no retener cuando tiene una obligación impuestos para vertarlos a la DGI por un cliente. Y ahí se obtenía la tributación de alguna manera sin tener que llegar a levantar el secreto bancario. Lo bien cierto, y creo que una vez lo dijimos acá cuando hablamos un poco de las compras por internet, los fiscos funcionan como una empresa. Y la empresa tiene que ser rentable. Y para ser rentable el intercambio automático es mucho más fácil intercambiar información y recibir información de vía automática que andar inspeccionando uno a uno a los contribuyentes. Entonces, ese volumen de información va a llegar a los fiscos, va a llegar a la DGI, y la DGI lo va a poder utilizar. El secreto bancario cuando va para afuera es que alguien deposita en otro país. Ahí no corre, ¿no? Bueno, en realidad, cada país que se comprometió al intercambio automático puede enviar información de uruguayos. Sí, sí, sí. Podría enviar información de un uruguayo que tenga una cuenta en otro país. Lo que sí ahí ha sucedido es importante, que por ejemplo, hay otros países que han aplazado los tiempos de intercambio de información. Uruguay firmó con Suiza una declaración conjunta en donde, si bien para todo el mundo la información se intercambia en 2018 respecto de cuentas de 2017, con Suiza se intercambia en el 2019 respecto de 2018. O sea que también cada país bilateralmente, más allá de que esto suene como un estándar bien uniforme y que se aplica a todos los países por igual, no es tan así. La prueba es que Uruguay firmó esta declaración con Suiza. Bien, Juan Bonet, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor. Momento de...